En simultáneo murieron los ilustres Suspirantes, les picó el mosco, dijeron, de querer ser gobernantes Lo lloran en el velorio mil cincuenta pokémones Aquí yace el buen Liborio, el de firmes convicciones Espectáculo dantesco, Mauricio Sabui Rivero Falleció tomando el fresco y esperando ser puntero Muerte y diablo bailan tango, porque hubo buena pesca Duro arpón al huachinango, autopromoción grotesca Panchito fue sepultado en sus obras defectuosas Centro histórico agrietado, son como fúnebres fosas Se quejó el sepulturero, no cuadran las crecicuentas Murió Víctor Caballero, sobreviven sus afrentas Se murió arrojando vivas al señor gobernador Que faltará sería Rivas en la porra tricolor Las tinieblas de mil noches cayeron sobre un senador Mataron a Daniel Los Moches y a Rosendo el constructor Hijo de Tigre, pintito, hijo de balo, balín En un triste y amerito, Felipe encontró su fin Murió Vila y su sonrisa de anunciante de baguete Rehen de su propia prisa y de Roger Torres, juguete Le llegó a Renan la hora, no alcanzó el otro palacio Llora triste su tambora, danzan Judas del Pancracio Al gran elector Rolando, también le llegó la hora Lo mató zangoloteando aquella exgobernadora Cocinando Longaniza murió Ramírez Marín Estrella de Televisa y de sí mismo su delfín ¡No!